Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo han sido los primeros días, primeras sensaciones en el deporte? Todo genial, el equipo se ha portado muy bien conmigo, los entrenamientos bien, el míster bien, así que todo de lujo la verdad. Para un canteano del Real Madrid, que lleva toda la vida en el Madrid, ¿cómo ha sido ese momento de tener que salir de ahí? Hombre, siempre es duro cuando llevas tanto tiempo, tanta gente que conoces, pero bueno, la verdad que el club lo ha hecho muy fácil aquí, me ha apoyado en todo y estoy muy contento. ¿Y cómo fue esa llamada del Deport? ¿Qué te convenció para venir? Pues un día más estaba tranquilo y de repente me llamaba mi representante y me dice, oye mira, hay un interés aquí por el deportivo, y yo dije, ni me lo pensé dos veces, es un gran club y ya está, y vine sin pensarlo. ¿Qué puedes aportar al Deport? Pues todo lo que he venido haciendo este tiempo en el Castilla, pues seguir haciéndolo aquí y poder ayudar al equipo lo máximo que pueda. Has jugado como central, ¿no? Como lateral izquierdo también, aquí en teoría vienes para el lateral, pero ¿podrías alterar las dos posiciones? Sí, sí, o sea, yo empecé central y pasé lateral y en ambas me siento cómodo, así que lo que decide el míster y en cualquier momento lo que necesite el equipo. Bueno, ha llegado también Raúl García Carnero para el lateral, está Héctor, ¿cómo está la competencia? Bueno, siempre es bueno tener competencia porque eso nos hace ser mejores jugadores a cada uno, así que espero que vaya todo bien con los tres y que pase lo que pase, pues son grandísimos jugadores todos. ¿Qué tal, Reto? Muy buenas, Oscar Martínez de Radio Marca, bienvenido a Coruña. ¿Tenéis vuestro estreno, por así decirlo, con vuestra afición? El sábado no va a ser como un partido de liga, pero me imagino que ya te han contado lo que es el ambiente en Riazor. Sí, la verdad que el año pasado pude ver lo que es esta afición y con muchas ganas de conocerles y de conocerles allí en el estadio también. Está la categoría un poco revuelta, ¿no? Con el tema de la televisión, si se van a poder ver los partidos y no, con el tema del Dux Internacional de Madrid, no sé si eso le resta un poco de valor a esta división en la que juega el Deport. Es una gran división igualmente, sí que es verdad que el Deport se merece estar más arriba y para eso vamos a trabajar este año. Te preguntaba antes mi compañero un poco, ¿no? Por la situación también de Raúl García Carnero, ¿no? Que es un canterano del Deport que vuelve a casa después de una etapa en primera y en segunda división. Tú vas a tener que competir con él. No sé cómo lo estás viendo un poco en estos primeros entrenamientos. Hombre, su trayectoria la verdad que es increíble y es un grandísimo jugador. Así que, obviamente está difícil, pero a veces hemos venido a competir y ya está. Bueno, has hablado un poco de esa fase de formación como central. ¿Cómo marca eso también en el puesto de lateral? Aquí, sobre todo, ha habido laterales de largo recorrido. En tu caso, supongo que una aportación más defensiva, ¿no? Y más de cerrar esa banda que muchas veces ha dado problemas. Bueno, yo el año pasado haciendo lateral pues también llegaba arriba el largo recorrido y puedo defender, cómo atacar y vengo también a hacer lo que venía haciendo este tiempo y ya está. En cuanto a esa posibilidad de jugar de central, no sé si el míster ha hablado contigo de ese tema en algún momento o qué te pide exactamente en ambas posiciones. Bueno, sí que es verdad que en algún entrenamiento he probado de central y nada, aún no hemos hablado nada de eso, pero estoy entrando más de lateral, pero ya sabe que puedo hacerlo igual en cualquier posición. Lo que sí parece es que vas a tener la oportunidad de estrenarte, ¿no? En Riazor este sábado. No tienes mucha competencia tampoco en el carril porque está Raúl lesionado. Supongo que más allá de la afición sí que te hará esa ilusión, ¿no? Hombre, sí, la verdad que tengo un montón de ganas de poder tener los primeros minutos en Riazor delante de la afición y ahí en el lateral, así que a ver qué pasa y la verdad que muy contento con el recibimiento que he tenido aquí. El club hace una apuesta también por ti con ese contrato de dos años y posible prórroga, ¿no? Que es un formato que, por ejemplo, en el caso de Soriano también se han hecho jugadores jóvenes que se supone que van a tener largo recorrido. No sé cómo fue, pues, tanto llegar a ese acuerdo, estuvo bastante tiempo sobre la mesa y tardaste unos días en llegar después de que la idea ya estuviera ahí, ¿no? Sí, bueno, tardé en llegar porque faltó una cosa que había que resolver por parte del Madrid, pero con el deporte estaba todo arreglado y no hubo ningún problema. Supongo que esa apuesta del club va también en consonancia con tu apuesta por permanecer aquí, ¿no? Ese contrato largo dentro de lo que hay en este club. Sí, bueno, yo he venido aquí para aportar este año y también poder hacerlo en un futuro largo. Es curioso, ¿no? Tú viniste al Deport, Noel se fue al Real Madrid Castilla, ¿habéis hablado entre vosotros algo? No, la verdad que yo con Noel no tenía ningún tipo de relación, pero bueno, nada, solo decirle que se va a un grandísimo club y que le deseo lo mejor. Vale, muy bien, gracias Retu. Gracias Retu. Adiós.